¿Qué tipo de país queremos, qué ofrecemos a la población, las banderas fundamentales, los ejes fundamentales como frente amplio? Y finalmente debe de sintetizarse una consigna, porque muchos candidatos han ganado con consigna que es un resumen del programa. Por eso saludamos a la mesa que ha orientado, creo que el documento de Vida de Vida se ha orientado con un diseño, con componentes, de forma política, social, educativa, cultural, en fin, de tal manera que sea accesible, de fácil comprensión para la población, para la ciudadanía, en este caso lo que me encanta de izquierda. En tal sentido creemos que el primer gorro que tenemos que afirmar es qué tipo de país, qué tipo de Estado tenemos. Creo que es insuficiente señalar un país modelo, un país inclusivo. Inclusive nosotros que consideramos la necesidad de señalar que queremos un país democrático, porque a veces mucho con el término de inclusivo justificamos lo que no queremos hablar en sí de una democracia no solo participativa, representativa, una democracia directa, comunitaria y la paritaria como se ha señalado. Entonces requerimos desarrollar. ¿Cuál es la propuesta fundamental en democracia, por ejemplo, del Frente Amplio? Es la democracia participativa, que no niega a la democracia representativa, pero no podrá poner en el marco de la democracia representativa, pues estamos cuestionando. Si no, además de la representativa, la democracia participativa, la democracia directa y, por supuesto, la democracia paritaria que se ha señalado. Por otro lado, también necesitamos señalar a un desarrollo de lo que es la democracia, ¿no? No solo expresar en el voto, porque para la derecha, para los neoliberales, solo es el voto, sino la participación, la toma de las decisiones, la fiscalización, la rendición de cuentas. ¿Por qué no la revocatoria? Entonces requerimos, como estamos en la parte política, el tema del Estado. Recuperar el rol del Estado, la nueva constitución, la descentralización, que hay que mayor desarrollo, la autonomía, la visión macro-regional. Requerimos también, en ese proceso, cómo, qué opinión tenemos sobre los poderes del Estado, como es el Congreso de la República, el tema del Poder Judicial, que son instituciones sumamente cuestionadas, requerimos propuestas alternativas.